Clase como Shisoo, chulería como mucho boo, bumpeando boo, inflado de ron como la Reboot Pum El Fueg no juega, te parte en un loop, especialista en huidas con los de azul Pendiente de juicio, multa, sentencia puta, graffiti save my life, me mantiene en forma por norma Decir que es moda, también es moda, no me jodas, dile a tu broda que más rap y menos gorras Bajao del carrito, wannabe raperito, yo me lo hago solito, me sobra el estilo No hay dos como yo porque mío, fake rappers a mí no los aniquilo, cabrón Get the fuck up, mi nombre en fuck up, que vas loco que no eres rap, estás pa' atrás como mi cap Embarcan proyectos con la THFAM, 60 kilitos escupiendo fat Pueg marronero, aquí no hay autotune socio, original rap, arte el negocio 24 y 7, de Madrid al heaven, que, graffiti y latas de mao verde Voy por tandas como el hachís en lanchas, la saga de los shots serán 7 balas Mi maqueta será una puta bomba napa, para bocas sucias mis tracks serán grapas Ahí fuera está lloviendo y aquí no se está tan mal, no espero a que escampe, me adapto al temporal Preso de mi cárcel mental, con vistas al mar, me siento libre cuando salgo a pintar